Los claves se vengan, no se pueden machetar Los amores que se queden, no se pueden olvidar Cosas que vienen con otra vida, cosas que vienen conmigo Chivo, 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 chivo Chivo, chivo, chivo Chivo, 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 chivo Chivo, 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 chivo Chivo, 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 chivo Chivo, 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 chivo Chivo, 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 chivo felicidades también a la señorita y se alistando los equipos que van a dar el primer pitazo en este campeonato interbarrial me vienen los tres puntos al bolsillo de cualquiera de los dos equipos hay barras de tus llamades, hay que iguales hemos tomado hay barras de tus llamades, hay que iguales hemos tomado hay voz con chicha y un contrato, hay voz primero que has chumado hay voz con chicha y un contrato, hay voz primero que has chumado Mubilito, mubilito, por aquí, saltadito, saltadito, por allá, mubilito, mubilito, por aquí, saltadito, saltadito, por allá. Cura así, cura así, cura así, mubilito, y esa guantillita. Dios, 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 Dios. Cómo se baila, así. Cómo se goza, así. Cómo se toma, así mi rincón, o se toma, todo a brindasino. Hay saltadito, saltadito, hay movilito, mubilito, hay saltadito, saltadito, hay movilito, mubilito, ¡Ese diablo, Uma! ¡Echando un ritmo a ese diablo! ¡Ese diablo, Uma! ¡Ese diablo, Uma! Pute la palma que se une la palma.